Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Le voy a dar una cifra, una cifra que no es totalmente segura porque puede crecer y puede crecer mucho más de lo que usted se imagina. 12.027.320 mexicanos viven en el extranjero. Esta cifra, por supuesto, podría perfectamente incidir en el resultado de las elecciones de este 2018. Se tiene calculado que el 97.33% de estos mexicanos residen en los Estados Unidos. Este es el tema que vamos a manejar el día de hoy y me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados. Nos acompaña la maestra en ciencias, Ana Isabel León Trueva. Ella es presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, Ana Isabel. Nos acompaña Pablo Antonio Castro Zavala, el expresidente de la Confederación Internacional de Morelenses en los Estados Unidos. Muchas gracias, Gina, por tenernos aquí. Bienvenido, muchas gracias. Nos acompaña también el doctor en ciencias, es Ublester Damián Bermúdez. Él es el consejero estatal y presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Ciudadanos Morelenses Residentes en el Extranjero. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. La primera pregunta que yo les tengo. Esta cifra del INEGI, que son 27 millones 320 mil mexicanos que viven fuera de México, que podrían, por supuesto, incidir en una elección, pues es una cifra que parece que es mayor de lo que plantea la cifra oficial. Pablo. Bueno, la cifra que se ha manejado por algunos años es de 30 millones de mexicanos que radicamos en Estados Unidos. Son cifras, se manejan distintas cifras, de los cuales 350 mil aproximadamente morelenses vivimos en la Unión Americana y otros miles más en el resto del mundo, Gina. Ahora, yo quisiera preguntarte, Ana Isabel, ¿por qué es importante que los mexicanos, en este caso vamos a concentrarnos en los morelenses, voten? Bueno, los mexicanos que viven en el extranjero, yo creo que la mayoría de ellos tienen familia en nuestro país. Hay lazos muy importantes entre las personas que van buscando un mejor nivel de vida en el extranjero y las familias que permanecen en México y que de alguna manera hay vínculos económicos, efectivos, culturales con las personas que migran. ¿Por qué es importante que voten? Porque ellos envían a nuestro país un porcentaje importante de los ingresos que nuestro país tiene. Las remesas. Son las remesas. Y ellos de esta manera sostienen a veces hasta pueblos enteros con las remesas que los mexicanos en Estados Unidos principalmente generan y envían a nuestro país. ¿Por qué no van a tener incidencia en quiénes son los que gobiernan su municipio, su estado o el país? Hasta ahorita van a poder votar por presidente, por gobernador y por senadores. Pero para ellos las políticas públicas hacia los migrantes y hacia las familias de los migrantes que están en nuestro país son importantes. Puede haber diferentes propuestas de los diferentes candidatos hacia cómo mejorar la vida de los migrantes, los que regresan a veces a nuestro país, porque muchos de ellos están un tiempo y regresan y qué condiciones se encuentran cuando regresan. O las propias familias que viven aquí, cómo generar una mejor utilización de las remesas que los mexicanos aportan a nuestro país y que podría beneficiar a las familias si hay programas que ayuden a que estas familias puedan tener diversas inversiones de su propio dinero. Y ellos con su voto, por supuesto, podrían incidir en estas, desde los Estados Unidos inclusive, podrían incidir en estas políticas públicas. Así es, podrían elegir. ¿No lo tienen en cuenta parecería, Pablo? Bueno, definitivamente para nosotros los migrantes moreleses en el extranjero, sí es muy importante participar en las elecciones. Lo comenta la profesora Trueba de que tenemos todas familias aquí en el estado de Morelos. Y yo creo que en algo que es histórico, sin precedentes, que por primera vez vamos a votar para elegir al gobernador del estado de Morelos, senadores y presidente de la república. Es la primera vez. Es por primera vez. Nunca se ve llevado a cabo. Entonces, tenemos familias aquí en el estado de Morelos. A nosotros nos importa, nos interesa muchísimo de que la situación sea más benéfica para familias de morelenses, nosotros los migrantes y todos los que viven aquí en el estado de Morelos. Precisamente es por eso que la Confederación Internacional de Morelenses ha impulsado esta campaña de credencialización en el extranjero. Ahorita vamos allá, si me permite. Yo quisiera preguntarle, consejero Ublister, ¿es un hecho que estos 30 millones o 27 millones de mexicanos que estén allá pueden incidir en estas elecciones del 2018? ¿Sí es cierto? Sí. Permítame antes hacer un comentario sobre la pregunta anterior. Quiero decir que en 2006 y en 2012, a nivel nacional, a nivel nacional, son las primeras experiencias de voto de los mexicanos en el extranjero. En 2006 participaron 21 mil mexicanos y en 2012 la cifra se elevó al doble, 42 mil. Siguen siendo muy poquitos viendo las cifras totales. Son pocos en nivel de lo que representa la comunidad de mexicanos en el extranjero. Que sí, en el mundo académico se dice que alrededor de 30 millones de mexicanos, particularmente en los Estados Unidos. Y algunas cifras menores, mucho menores, pero en una dispersión muy grande geográficamente, que incluso incluye países como Rusia. Por poner un ejemplo, el INE acaba de decir, el consejero Ciro Murayama a nivel nacional, que 21 mexicanos viven en Rusia. Por poner un ejemplo, en todos los principales países son obviamente Estados Unidos, después sigue Canadá, después sigue Alemania, España, Francia, Inglaterra. Pero obviamente Estados Unidos es el lugar de residencia número uno. La gran mayoría de los mexicanos, más del 96, 97 por ciento, hasta 98 por ciento, viven en Estados Unidos. Ahora, su pregunta. Es importante que participen a pesar de que las cifras son bajas, han ido creciendo. Esta ya es la tercera ocasión en que van a participar desde el extranjero. Pero además, por primera vez, lo van a hacer los morelenses. Esto es una conquista democrática, una deuda histórica que se tiene con los mexicanos que viven en el extranjero, con los morelenses, particularmente en este caso, que viven en el extranjero, porque participan, después del petróleo, tengo entendido, que las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero son una de las principales fuentes de ingreso en este país. Si ellos aportan, porque tienen familias, porque tienen vínculos, porque tienen hijos, porque tienen esposas esperándolos en este país, es obvio que tienen derecho a participar. Puede ser una diferencia si en la medida en que crees que es el número, y más mexicanos y más morelenses participen. En esa medida puede ser significativo. Voy a poner el número, para terminar esta pregunta, el número de morelenses que han tramitado su credencial a partir de febrero de 2016 a la fecha. 10,565 morelenses tramitaron su credencial. Vamos a hablar de estas cifras en unos minutos más, si nos lo permiten. Tenemos una pausa que hacer y regresamos con los mexicanos en el extranjero, sobre todo los morelenses. Bien, la cifra que nos da el consejero son 10,565 morelenses. Morelenses que ya sacaron su credencial de elector en los Estados Unidos para estas elecciones del 2018. Dos preguntas. ¿Hay fechas para que comience el proceso de credencialización en los Estados Unidos? Y la segunda, ¿qué tanto puede obstaculizar esto, el temor que tienen los mexicanos, por supuesto, de que los deporten al ver que son mexicanos? Claro. Si me lo permiten, inicio yo comentar esto para hacer la siguiente precisión, porque es muy importante. Sí son 10,565 los morelenses que han tramitado su credencial, pero eso es un primer paso, tramitar su credencial. Tienen necesariamente que manifestar la intención de votar desde el extranjero. Pero a ver, ¿hay un plazo para esa credencialización? Sí, hasta el 31 de marzo de 2018 es la fecha límite para tramitar credencialización en el extranjero. La fecha límite, subrayo, es 31 de marzo. Esto es muy importante que lo sepan todos los morelenses y todos los mexicanos. ¿Cómo se manifiesta la intención de votar? Para manifestar la intención de votar, ellos tienen necesariamente que comunicarse a los teléfonos del Instituto Nacional Electoral, INETEL, y manifestar su deseo de ser incorporados a la lista nominal de electores para votar. Que tiene un plazo también. Que tiene un plazo límite hasta el 30 de abril de 2018. Para manifestar la intención, poderse activar la credencial. 31 de marzo para registrarse, 30 de abril para manifestar su intención de voto. Así es. ¿Por qué es importante que manifiesten su intención? Porque el voto lo van a ejercer a través de un paquete postal. Ese paquete postal por correo va a significar... Pero a ver, espéreme. Antes de que nos vayamos a esa intención de voto, yo les preguntaba a los tres. Pues, tienen un plazo para registrarse, para sacar la credencial de elector. Y, bueno, en Estados Unidos estamos viviendo una situación muy delicada para los mexicanos, perdón que lo diga. Y de repente decir, soy mexicano, es como decir, depórtame. ¿Qué tanto influye esto? Debe de influir, me imagino. Sí, claro. Y nos lo han manifestado algunos clubes de morelenses. Muchos yo. De que tienen el temor... Creo que ni quieren tramitar la credencial por lo mismo. Claro, no se han querido acercar a los consulados porque tienen ese temor de que podrían ser deportados. Entonces, una de las fases de lo que nuestra confederación ha estado asesorando y ha estado comunicando a los clubes, a los morelenses, es hacer ese énfasis de que no tienen que preocuparse. No pasa nada. No pasa nada. Si los descubren que son mexicanos, ellos no tienen... Sí. ¿No hay ningún problema? El consulado, ellos nada más su trabajo es capturar la información, revisar que todo está correcto y hacer el envío al INE. Entonces, el consulado no está buscando ni se está fijando quién es documentado y quién es indocumentado. Entonces, si hay el temor, pero hemos estado, ¿verdad?, a través de nuestros clubes y asociaciones manifestándoles de que no va a pasar nada. Nadie ha sido deportado porque fue a tramitar su credencial de elector. No ha ocurrido una deportación... Pero porque la encuentren la credencial de elector como documento de identidad. Es decir, soy mexicano. Bueno, eso es un beneficio también. Morelenses han ido a tramitar su credencial de elector porque también sirve como identificación oficial. Y algunos morelenses que son indocumentados no cuentan con un documento, con una identificación. Entonces, es benéfico, ¿verdad? Ana Isabel. Sí, así es. Yo creo que esta diferencia entre 10 mil que han solicitado la credencial y cuántos son los que... 2 mil 651 la han activado. Y 2 mil 651 la han activado. La han activado. La solicitaron, pero no la han activado. Así es. Algunos no la activan. Explico por qué. Sí, rápidamente. La credencial de elector es el carnet de identidad, la identificación por excelencia de todos los mexicanos. No solo en territorio nacional, sino en el extranjero. Es una cédula de identidad. Entonces, el papel de la credencial... A ver, pero para precisar, Ana, me ayudarás en esto. Yo acabo de tramitar mi credencial de elector, la acabo de sacar. Y yo quedo con la idea de que está activada. Cuando uno está en Estados Unidos, hay que activarla. Hay que activarla. ¿Ok? No sucede en territorio nacional. Bien. Territorio nacional no tiene problema. Pero en los Estados Unidos o en el extranjero, ¿hay que activarla en los consulados o en dónde? ¿Cómo se activa? Hay dos posibilidades. En los consulados mexicanos o bien llamando por teléfono, incluso en las redes sociales del Instituto Nacional Electoral. Es relativamente sencillo. Muy sencillo. Son 10, 15 minutos, pero no todos los mexicanos lo hacen. Efectivamente, el entorno... Es que no sirve si no se activa o... El entorno de endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos ha provocado temor. Los clubes de morelenses o de mexicanos en el extranjero y las autoridades electorales estamos en una campaña de difusión de que los datos personales son absolutamente protegidos y confidenciales. No hay ninguna posibilidad de que el hecho de activar la credencial o de tramitar tu credencial pueda influir en una situación que tiene que ver con la política de los Estados Unidos, pero ellos no tienen acceso a esta información. Yo creo que este punto es muy importante, el que señala el consejero Blester, porque efectivamente yo creo que hay dos razones para que no se active. Una, porque hay un interés importante, como ya mencionaba Pablo, de tener una identificación oficial que muchas veces los mexicanos que se van al extranjero pues no la tienen. Y el poder tener una identificación oficial es algo que ellos, es importante para ellos tener y es una ayuda en ese sentido la credencial del IFE. Pero activarla significa que yo tengo que... Llamar por teléfono. Llamar por teléfono y en particular tengo que dar datos personales, como cuáles, como la dirección. Si yo voy a votar, tengo que dar mi dirección porque va a ser por correo. Entonces me va a llegar a mí las boletas y yo voy a remitirlas al INE posteriormente. Entonces me ubican pues geográficamente y eso puede causar cierto temor. Y por eso es importante lo que menciona el consejero. Los datos personales que se dan al INE son datos confidenciales. El INE por ninguna razón puede darle a ninguna autoridad de Estados Unidos los datos de domicilio de las personas que han sacado su credencial. Y si el INE no los da, ninguna autoridad puede obtener esos datos pensando en lo que sucede en Estados Unidos. No, son datos personales que maneja el INE. Si hay esa seguridad, pueden estar tranquilos los mexicanos que están allá, incluyendo los morelenses, de que no se van a utilizar esos datos para en un momento dado deportarlos. Es estrictamente confidencial. Así es. Sin embargo, algunos morelenses todavía piensan que van a compartir su información, nos van a ubicar, no tenemos papeles, estamos en la era Donald Trump y ese es el gran temor. Ese es el gran temor. Entonces nuestra confederación se encarga de darles el dato, no se preocupen. Y hay una elección que cuando uno va a sacar su credencial de elector, puede decidir si quiere que en la credencial vaya a su domicilio o no vaya a su domicilio. Así es. Entonces también es una situación que pueden definir los morelenses y los mexicanos en el extranjero. Pueden pedir que en la credencial que les van a entregar no vaya a su domicilio, sino únicamente cuestiones generales y no de ubicación específica de donde ellos viven. Entonces de esta manera hay una seguridad de respeto a la confidencialidad de sus datos. Tenemos tu credencial de elector. Es mi credencial. Perdón, la vamos a ver. Yo pedí nada más a... A ver, Ana Isabel. Dice, sí, en Las Vegas viene el código Estados Unidos de América. Perfecto. Entonces no hay manera de localizarlo. Tienen esa opción. Ajá. Estamos en Estados Unidos, morelenses, mexicanos, queremos sacar nuestra credencial de elector. ¿Cómo se hace eso? ¿A dónde se va? ¿Cómo se hace el trámite? Obviamente tengo entendido que hay una fecha límite para hacerlo, pero si nos permiten vamos a hacer una pausa, es muy breve. Y regresamos con este programa. Bueno, y la pregunta es para los morelenses que están en los Estados Unidos y por supuesto para el resto de los mexicanos, es ¿cómo saco mi credencial de elector? ¿A dónde voy? ¿Qué datos se dan? ¿Hay una fecha límite para esto? ¿Cómo procede? Consejero. Muchas gracias. El tramitar tu credencial de elector lo puedes hacer en los consulados o lo puedes hacer en línea. El registro puede ser en línea con el Instituto Nacional Electoral. En la página del Instituto Nacional Electoral, www.ine.mx, están los pasos a seguir. Para las personas interesadas, en la página del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, igualmente tenemos un micrositio especial para el voto en el extranjero. También tenemos espacio en Facebook y en Twitter, en donde están los pasos a seguir. La fecha límite para tramitar la credencial desde el extranjero, lo reiteramos, lo subrayamos para todos los mexicanos y los morelenses, 31 de marzo de 2018. Ahora, ya tramitaste tu credencial desde el extranjero y quieres activarla para poder ejercer tu derecho al voto en Morelos para los cargos de gobernador o de senadores por el estado de Morelos, a nivel federal para presidente de la república, tienes hasta el 30 de abril de 2018 para hacer el segundo paso, que es manifestar la intención. ¿Cómo lo haces? ¿En línea, otra vez, en internet o vas directamente a los consulados mexicanos? Lo puedes hacer de las dos maneras. Bien, la pregunta, y discúlpeme que la haga, porque creo que tenemos una de las democracias más caras del mundo, porque está basada en la desconfianza, es, ¿qué tan confiable es este proceso para quienes lo van a hacer? Bueno, el proceso es confiable. Registrarse, sacar la credencial y decir, aquí estoy, orgullosamente soy mexicano y quiero votar. Claro, por eso tiene varios candados para garantizar que la persona que sacó la credencial y que dio los datos para sacar la credencial sea la misma persona que emita su voto. Es por eso que se está privilegiando a través del correo, de manera que la persona sea quien reciba el voto y quien lo deposite para que se vaya al correo. Entonces, en ese sentido, el INE es muy cuidadoso en todo el procedimiento que se ha diseñado, que se ha definido para que se lleve a cabo el voto en el extranjero. Que no tengamos ningún problema de que no sean las personas que viven en el extranjero las que emitan el voto. Ahora, ¿los mexicanos en el extranjero pueden votar aunque su credencial no esté vigente? Si tienen una credencial viejita. No, tienen que estar en un padrón especial. No solo si van a votar desde el extranjero. Hay un padrón especial donde ellos tienen que estar en esa lista nominal de mexicanos en el extranjero donde van a emitir su voto desde el extranjero. Por ejemplo, si algún mexicano viene a México en esos días y quiere votar con su credencial en México, pues no va a estar en el padrón de... No lo puede hacer. Eso hay que tomarlo en cuenta también. Así es. Así es. Bien, yo les quiero preguntar. La ley prohíbe hacer campañas en el extranjero. ¿Cómo vamos a motivar a nuestros compatriotas? ¿Cómo les vamos a hacer saber lo que está pasando en nuestro país? ¿Quién es quién? ¿Cuáles son las opciones? Claro. Permítame precisamente comentar sobre ese punto. Que nosotros como autoridades electorales, tanto el INE como los órganos electorales involucrados, hay siete entidades en las cuales va a haber voto en el extranjero, o sea, de ciudadanos de esas entidades. Es el caso de Morelos, es el caso del DF, es el caso de Yucatán, es el caso de Guanajuato, es el caso de Jalisco, por mencionar algunos. Todo ese trámite, por cierto, es gratuito. Eso lo quiero subrayar también. No le cuesta a los mexicanos allá ni un peso. Pero, ¿cómo los vamos a motivar? Nosotros estamos haciendo campañas, las autoridades electorales, en nuestras páginas, como ya lo comentaba, en la página del INE y en la página del INPEPAC está toda la información. Vamos a poner las plataformas políticas electorales de los candidatos, de las coaliciones, vamos a darles a conocer los candidatos, tenemos espacio para que estén informados de las noticias, de las propuestas. Cada uno de los partidos o coaliciones va a tener una plataforma electoral y se las vamos a hacer llegar. Es parte del paquete postal, es parte del paquete que reciben, por cierto, lo preciso, lo van a recibir a más tardar el 21 de mayo de 2018. Y tienen hasta un día antes para ejercer su derecho al voto. Les va a llegar un paquete. Tendremos la cifra de los mexicanos que voten prácticamente antes de los resultados en nuestro país. Los mexicanos en el extranjero, como es natural y como la modalidad es paquete postal a través del servicio de correos, va a llegar, por eso la importancia de que manifiesten su intención, porque si ellos no dicen, con tiempo, claro, si no dicen su dirección, a dónde llega el paquete postal. Claro, si ustedes nos permiten, se nos acaba el tiempo para este reporte en punto, pero yo los invito a que continúen. Vamos a hacer un segundo programa sobre este tema que me parece importantísimo ante estas elecciones del 2018. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. No se vaya, regresamos precisamente con el mismo tema en nuestro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.